5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10 7, 9, 10 9, 10 10 11 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 12 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 15 15 15 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 y y lo pueden encontrar así no respondes a nombre y su atención del aquí está de edición amorcito corazón all right so there we go un gran amor y amor yo quiero ser un solo ser un ser contigo el que no veo el querido corazón y el dulce sensación y un beso amor yo quiero ser un ser contigo armosito corazón decirte educación por ti compañeros de la bien y el mal y los años los podré empezar armosito corazón será mi amor all right so here you go next singer okay don't forget to look up the name right there it's at the top ahora vamos a buscar a otra artista que también canta una canción de pedro infante se llama eric melán y canta cariño y 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 ese amor ok seguimos ahora vamos a buscar a eve sanchez aquí está ah 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 di que no si te preguntan si olvidaste ese amor que un día naciera entre los dos ah 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 para hacer la famosa se llama la canción se llama oh yeah un mundo raro okay here we go the joseph lo jimenez también lo canta pedro infante yes aquí tenemos a carolina bus canton la misma canción so here we go people i cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero si te acuerdas de mi no me menciones porque vas a sentir amor del bueno y si quieren saber de tu pasado es preciso decir una mentira y que vienes de allá de un mundo raro que no sabes llorar que no entiendes de amor y que nunca has amado porque yo a donde voy y 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 Ramón Ayala y los bravos del norte. Primeramente queremos agradecerle a Dios y enseguida a todos ustedes que son nuestro público. Es para nosotros un gran honor haber sido seleccionados para este proyecto musical para acompañar a este grande ídolo mexicano de todos los tiempos, el señor Pedro Infano. Y haber cantado con él es un sueño hecho realidad, pero sabemos que espiritualmente estuviste con nosotros en esta grabación. Muchas gracias y gracias a todos ustedes mis amigos por aceptarlo. Cántale mi Pedro, como tú sabes mi hermano. Te va por un momento. Te va diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más. Te va diciendo que vuelves pronto a quererme más. Te va diciendo que vuelves pronto a quererme más. Te va diciendo que vuelves pronto a quererme más. Y aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá. Te va diciendo que vuelves pronto a quererme más. Qué triste agonía, después de caído, volverán a caer. Qué suerte la mía estar tan perdido y volver a perder. Y así se quica la mía. Amor, amor, tan grado. Así me lo habías volado. Adiós, abirte, adiós, abirte. Amor, amor, tan grado. Pariste igual que la otra. Así que, amigos, tengo que cortarlo. short disculpa que lo corte corte me hice muy corta la atención pero es que como saben el video es muy largo y tengo que seguir ahora voy a poner otra tiza que cantaba en canciones de perio enfante un favorito mío y ya lo ven verdad es de la red el bolero ranchero cantando a la vía de mar here we go al señor javier solis a cantar para ti la canción que aprendí a la orilla del mar no llevo en el corazón como el último adiós que le diste al partir enamorado de ti es mi faro tu amor y mi luz tu mirar muero muero de pena al partir pues yo quisiera vivir a tu lado a tu lado no más me voy esta noche esta noche tibia y sensual llena de calor tropical muy solo con mi triste pena si tú si tú quieres nuestro amor recordar busca por la orilla del mar tu nombre que grabé en la arena me voy me voy pues sin ti no puedo vivir si ya no es posible sufrir la angustia de mi soledad la angustia eso es increíble vamos a buscar a Thalía como vean este nomás es gente que crecieron como fanáticos de Pedro Infante como Javier Solís Ramón Ayala Thalía que ahorita los voy a demostrar ella cantando 100 años y aquí cuando era joven también muy joven y muy bonita así que vamos sin que me vienas te afles sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó entero de mi me duele hasta la vida saber que me olvidaste pensar que mi desprecio merezca yo de ti y sin embargo sigues unido a mi existencia y si vivo 100 años 100 años pienso en ti pasaste a mi lado con gran indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mi te di sin que me vienas te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó dentro de mi me duele hasta la vida saber que me olvidaste pensar pensar que mi desprecio me desca yo de ti y sin embargo sigues cumplido mi existencia y si vivo 100 años 100 años pienso en ti y 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 suscríbete si gustan compartir el video con otros para que vean a los artistas que yo mencioné nuevos generaciones que han cantado sus canciones de perro infante y don't forget to feel it